La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Marcelo Ayo, él es representante del colectivo Quito Unido. Marcelo, ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Marcelo, si puede prender su micrófono porque no le escuchamos, parece que lo mantiene apagado. Ahí, a ver. Dicen. Ahí estamos, muy bien. ¿Cómo está Marcelo? Buenas tardes, Dicela, para mí un gusto siempre y atender las entrevistas de 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 ustedes. Encantado, encantado. Muchísimas gracias, Marcelo. Marcelo, luego de cuatro intentos, finalmente se logró instalar la sesión del Consejo Metropolitano de Quito para tratar justamente los temas que urgen a la ciudad. El alcalde Yunda dio la palabra a los concejales quienes le extendieron pues duras críticas por los escándalos de corrupción, la compra de pruebas PCR, los contratos con la empresa Geinco, y los chats de su hijo Sebastián Yunda, con funcionarios y empresarios, donde pues evidenciaría, según decían los concejales, que había una administración paralela al municipio que la manejaba justamente el hijo del alcalde. ¿Qué impresiones dejó? ¿Cuál es la sensación que dejó este Consejo Metropolitano del jueves? Bueno, yo creo que realmente al día de hoy podemos ver con optimismo una posición prácticamente generalizada respecto al apoyo al proceso de remoción que llevamos adelante desde la plataforma ciudadana Quito Unido. Si bien la 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 mecánica que se dio el día de ayer en en esta sesión de consejo fue muy sui generis más a dar de lo que podían y no tratar en esta sesión los concejales y que dejaron de lado finalmente los puntos del orden del día, creo que era importante, era importante porque ante tres sesiones fallidas anteriores, más una cancelada, bueno, finalmente se determinaba que había un una estrategia para precisamente dilatar el tratamiento de la situación del alcalde hasta luego de las elecciones y creo que ya no tuvieron más opción y el día de ayer le quedó claro a la ciudadanía quiteña con este voto cantado previo de los concejales que tendrán que ratificar el día de la sesión en que lleguemos a tratar finalmente la remoción del alcalde de Quito, dice la. Ahora, sin embargo, el alcalde de Quito, Jorge Yunda, ratificó que no va a renunciar y que espera que la justicia sea la que se pronuncie sobre estos casos, ¿no? Usted cree que el alcalde de Quito ha perdido el alcalde espacios de apoyo como el de la bancada de la revolución ciudadana porque si bien ellos nunca participaron en el pedido de renuncia del alcalde, ahora pues sí dijeron que se podía trabajar en un en un trámite de 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 destitución, ¿no? De remoción del cargo. Sí, bueno, así es, yo creo que fue evidente, se desmarcaron realmente, yo diría que la totalidad de concejales del bloque de la revolución ciudadana, un bloque que hace dos semanas dejó sin cuorum una sesión en que se iba a tratar precisamente lo que se trató la mañana de ayer y que posterior a eso se complementó con una serie de estrategias y para tratar de viciar con vicios de nulidad, valga la redundancia, el proceso de remoción. A mí me gustaría para poner dentro de contexto esto Gisela, comentar a la ciudadanía, el estado, del proceso, cómo inició y qué es lo que esperamos y cuál es la situación actualmente que se nos viene aquí todo respecto a la a la salida de la. Pero ¿Qué es lo que está cerca? La destitución. Tres lunes. ¿Qué es lo que está más cerca para para empezar por el tema actual? Primero, ¿Qué es lo que está más cerca? La 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 destitución, la renuncia o la remoción. ¿Qué es lo posible en este momento? Según lo que piden los gremios. Bueno, la renuncia depende mucho del alcalde. ¿Qué haya dicho que no? Que ya ha dado su posición que finalmente no renunciará. Podría darse también la opción de 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 una solicitud de licencia para defenderse fuera del cargo, pero con licencia. Ahora, ya proceden procedimentalmente hablando respecto a la a la destitución y a la remoción. La destitución tendríamos que esperar que en juicio se determine la responsabilidad del alcalde para que acto seguido la Contraloría envíe un informe que tiene carácter de cumplimiento obligatorio, por supuesto, pero que envía este informe ya con la sentencia condenatoria en firme del alcalde de Quito para que el consejo metropolitano proceda a nombrar el alcalde su arrogante. Todavía falta mucho. Recién el día veintiséis de de este mes se instala la audiencia de formulación de cargos. Tenemos todavía muchos meses por delante hasta llegar a sentencia y es y si es que finalmente en en juicio el alcalde no llega a determinar su inocencia. Entonces, el el tema de la de la destitución. Este es en el caso de la remoción. Lo veo largo e incierto. Esa es la destitución. Depende de un sin número de factores. Usted se refiere a la destitución ahorita. Exacto, me refiero a la destitución. La remoción opera en veinte días término. Es decir, que en treinta días contados a partir de este día martes que reiniciamos el proceso de remoción del alcalde, en un mes estaríamos ya en sesión del consejo para definir el futuro del alcalde respecto a su remoción. Este es el proceso que presentamos precisamente hace dos lunes atrás, el cual se tenó de vicios de nulidad y deliberadamente por parte de la secretaría general del consejo, por parte del alcalde, para tratar de dilatar y tratar esto luego de las elecciones presidenciales. El día de hoy respiramos ya otro otro clima y finalmente lo que hicimos dentro de una estrategia jurídica y política desde Quito Unido fue el día antes de instalarse la sesión que ya era ilegal bajo todo punto de vista del día viernes que pasó antes de las elecciones, nosotros retiramos el proceso para evitar viciarlo de nulidad, pues ya los tiempos no se habían cumplido y finalmente iba a terminar en un recurso último de impugnación que se llama consulta en que el tribunal contencioso proceso electoral hubiera estado obligado por ley a restituirle al alcalde a su cargo por no haberse cumplido los pasos del debido proceso. Por eso es que el día jueves retiramos como parte de una estrategia y anunciamos el reinicio de este proceso. ¿Cuándo van a presentar este nuevo pedido de remoción? El el la conferencia es el día martes, Gisela, este martes precisamente, pero conjuntamente con una veduría ciudadana. Esta vez entramos ya los ciudadanos de todas las organizaciones que al día de hoy han organizado, valga la redundancia, acciones en territorio, en rechazo al alcalde, conformantes con un representante de cada una de estas agrupaciones de la veduría ciudadana que va a entrar a verificar la transparencia y el cumplimiento de los términos de este proceso de remoción. Lo que Piquito ya se cansó de ser objeto de burla, de una trampa que nos quisieron poner la semana anterior y que por eso quitamos el el rescindimos, más bien desistimos de la denuncia, pero ahora va con más fuerza, no solamente porque tenemos más elementos. ¿Cómo se va a asegurar Marcelo? ¿Cómo se va a asegurar que no suceda lo mismo con el nuevo pedido de remoción que van a plantear? En primer lugar, con el acompañamiento de una veduría ciudadana acreditada directamente por el consejo de participación, el cual le da fuerza de ley como observadores, como vedores, como dice su nombre, con la facultad de poder levantar informes con indicios de responsabilidades administrativas, penales, y ahora sí, para que cualquier funcionario que intente boicotear, retrasar, o bloquear este proceso de remoción, que es un derecho ciudadano, finalmente tenga ya, ahora sí, responsabilidades legales. Igual, consideramos también que estas criquiñuelas jurídicas por parte de la Secretaría Jurídica de la en la semana anterior de hacer una consulta cuando la ley es muy clara en ese sentido, no se volverá a dar. Ahora Marcelo. El procurador síndico, luego de contestar, dice. Ustedes, quienes están pidiendo pues la la remoción del alcalde, han planteado que este le está costando a la ciudad una desatención por parte de las autoridades metropolitanas, todo este tema de de si renuncia, si se va, si este si el alcalde se queda o o no se queda. ¿Usted cree que es así? Bueno, yo creo que en los últimos casi dos años de administración la ciudad ha estado completamente desatendida y es por esta razón que ahora los ciudadanos nos ha tocado tomar el sartén por el mango y entrar a fiscalizar e incluso a quienes elegimos para fiscalizar al alcalde Gisela, nosotros no estaríamos viviendo la situación actual en el municipio de Quito si es que a esos funcionarios que elegimos para fiscalizarle al ejecutivo, o sea, a los concejales hubieran hecho su trabajo. Se han limitado durante dos años a quejarse a nivel de medios de comunicación tradicionales, digitales, radiales, televisivos, y presentar entre comillas denuncias a través de redes sociales. Entonces, Gisela, realmente nos han quedado debiendo mucho a aquellos funcionarios que elegimos para fiscalizar y ahora nos ha tocado tomar a nosotros los ciudadanos este papel fiscalizador. Entonces, la desatención realmente creo que ha sido estos casi dos años y bueno, ahora claro más que que la atención está enfocada precisamente en los temas del alcalde y se ve un desgobierno total y una crisis institucional política, económica, y sanitaria que creo que Quito no ha tenido en su historia antes. Entonces, Marcelo, el alcalde, el alcalde ha sido muy claro y muy enfático en estos últimos días y desde antes en decir que no va a renunciar. Usted dice que habla en nombre de la ciudadanía y el alcalde hoy dijo algo sobre eso, dijo, no renunciaré a al cargo y así como hay voces que piden mi salida, hay otras que solicitan que me quede. Entonces, usted, ¿Qué dice al respecto? Bueno, hace me parece que cinco o seis semanas se corrió una encuesta a nivel nacional respecto a la aceptación y la popularidad de los alcaldes de las ciudades más grandes del Ecuador. El alcalde Yunda hace seis semanas se evidenció un setenta y siete por ciento de rechazo, encuesta que corrió la encuestadora Market y que se la hizo pública a nivel nacional y que al día de hoy me atrevería a decir que su aceptación es inferior al ocho por ciento. Increíble, ¿No? Eso sí llama la atención, ¿No, Marcelo? Porque era uno de los alcaldes más populares de la región, no solo del país, sino de la región de Sudamérica, tenías, llegó a tener hasta el ochenta por ciento de popularidad en un momento, Jorge Yunda. Así es, Dicela, y es una pena que haya desperdiciado una oportunidad de oro, realmente de deslegar a ser el alcalde con menor legitimidad a nivel de votos, deslegar a tener una aceptación tan alta, podía salir por la puerta grande, creo que equivocó el camino, y a pesar de los llamados que desde la organización. Si equivocó el camino, ¿No debería decirlo la justicia? ¿No debería ser la justicia la que diga si equivocó o no equivocó el camino por las acusaciones de corrupción? Me refiero que están en en investigación. Bueno, sí, en efecto, eso es también importante mencionar, ningunas de las, ninguno de los procesos que se ventilan actualmente a nivel de la función judicial, es decir, de hecho, el proceso principal que es el de la compra de de las pruebas COVID, es causal de el el pedido del del juicio de remoción. Son dos temas distintos, uno se está ventilando en lo que podrían configurarse en delitos a nivel de la fiscalía, y en pocos días ya de la corte provincial, y en lo que respecta a incumplimiento de funciones de el código orgánico de ordenamiento territorial, son los que motivan precisamente el el pedido de remoción, que es un juicio, realmente es un juicio, inicia con una denuncia, y se ventila tal cual un juicio, que termina con la con la destitución, con la remoción del alcalde. Yo le agradezco muchísimo, Marcelo, por habernos acompañado en esta entrevista, muchísimas gracias, estaremos atentos al desarrollo de este nuevo pedido que van a hacer. A ustedes, Dicela, un saludo para todos quienes nos ven y escuchan a esta hora a través de FM Mundo, para mí, un placer. Muchísimas gracias, agradecemos la participación de Marcelo Ayo en esta entrevista del colectivo Quito Unido. Esto es Notimundo La Carta, siempre bien informados.